Estimados estudiantes, bienvenidos al objeto de aprendizaje número 1 de la asignatura Ingeniería Eléctrica. En esta oportunidad veremos los circuitos eléctricos. Empezaremos preguntándonos, ¿por qué son importantes los circuitos eléctricos en el mundo real? Bien, nosotros utilizamos una serie de artefactos. Y todos ellos funcionan con electricidad, con energía eléctrica. Entonces, los circuitos eléctricos conectan la fuente de generación con las cargas que van a utilizar la energía eléctrica. Por eso es que es muy importante. Si no habría circuitos eléctricos, no podríamos hacer uso de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos conectados entre sí, por los que puede circular una corriente eléctrica. Como vemos, se arma un circuito en este caso. Tenemos una fuente, tenemos la carga. Y a través de los conductores va a circular corriente eléctrica. Elementos básicos de un circuito eléctrico. Generador, conductor, receptor. El generador es aquel elemento que se va a encargar de producir la energía eléctrica, la corriente eléctrica. Puede ser en corriente continua o puede ser alterna. Continuo, por ejemplo, una batería o un generador en corriente continuo, un dínamo. Y en alterna, los alternadores que generan energía eléctrica en alterna. El conductor es el medio por donde va a circular la corriente, por donde se va a mover la corriente eléctrica. Los receptores normalmente están elaborados de cobre o aluminio debido a su alta conductividad. Los receptores o las cargas también, transforman la energía eléctrica en otra forma de energía aprovechable por el ser humano. O por las máquinas también. Entonces, por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa. Los radiadores en calor, los motores, transforman en movimiento eléctrica. Otros elementos no indispensables. O sea, no es necesario que ellos existan para que haya un circuito, pero que sí son muy importantes para poder dotar de seguridad al circuito. Entonces, los elementos, primero de mando, control, permiten dirigir, cortar. Este, conectar el paso de la corriente eléctrica. Para eso tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores. Los elementos de protección. Dispositivos que protegen al circuito de sobrecargas de tensión, por ejemplo, y también a las personas. En este caso tenemos los fusibles, los magnetotémicos, los diferenciales, etc. Lo que quiero decir es eso. Que un circuito puede existir sin estos elementos de mano. Claro está. Sin un interruptor, ¿qué tendríamos que hacer para que circule la corriente eléctrica manualmente? Conectar, no sé, los alambres. Algo que técnicamente no está bien. Y además que es peligroso. Sin un elemento de protección también puede funcionar un circuito. Pero cuando ocurre una sobretensión, una sobrecarga, puede traer los problemas a las personas, a los equipos. Entonces, puede haber un circuito sin esto, pero esos elementos son muy importantes para dotar seguridad al circuito. Como definición básica, un circuito podría no tener ello. Pero, si queremos un circuito eficiente, un circuito seguro, necesariamente debe tener estos elementos. Bien, tipos de circuitos. De acuerdo a cómo se disponen las cargas, podemos tener circuitos en serie. En este caso, la corriente eléctrica tiene un solo camino para recorrer, ¿no? Como vemos, un solo camino, no hay más. Es más, si desconectamos uno de los receptores, en este caso una de las bombillas, los demás también se apagan. Entonces, en los circuitos en serie se cumplen estas leyes, ¿no? La corriente que atravesa todo el circuito, todos los receptores, es la misma, es una sola. La resistencia equivalente a todo el circuito es la suma de las resistencias. Y la suma de todas las tensiones en cada receptor es igual a la tensión total. Entonces, son expresiones que se van a cumplir en todo circuito en serie. Los circuitos en paralelo, en cambio, tienen tantos caminos como elementos poseen el circuito. Estos elementos están unidos entre sí por sus dos terminales, y en ese punto la corriente se divide. Todos los receptores que están ahí conectados en paralelo trabajan a la misma tensión. Si quitamos un receptor, el circuito sigue funcionando. Este es el típico esquema de conexión de nuestras viviendas. Por ejemplo, los focos de nuestras viviendas están de esa forma. Si el foco del dormitorio lo sacamos, se malogra. Bueno, en la sala, en la cocina habrá iluminación, no va a haber ningún problema. En estos circuitos se cumplen esas expresiones, ¿no? Que la tensión es igual en todos los elementos, entre las cargas. La corriente total es la suma de todas las corrientes, o de las corrientes que atraviesan cada uno de los receptores. Y la resistencia equivalente se calcula con esa expresión. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas, de todas las resistencias. En la práctica, no va a haber circuitos serie-serie, ni circuitos paralelos solo. Lo que se tiene más bien son circuitos en serie paralelo. Una combinación de ambos, ¿no? En este tipo de circuitos hay una combinación de serie paralelo. Entonces, hay que combinar los receptores en serie y en paralelo para poder realizar los cálculos. Por ejemplo, si yo quiero calcular una resistencia equivalente, primero calcularía el equivalente de esos paralelos. Tendría acá una resultante, y el equivalente con este que está en serie, ¿no? Es decir, ya sumaría nada más. Bien, veamos unos típicos circuitos, digamos, domésticos, ¿no? En nuestra vivienda tenemos circuitos, mínimamente debería haber dos. Uno para la iluminación y otro para los tomacorrientes. Entonces, si nos vemos, si nos damos cuenta, esto del tablero general, salen los conductores para la iluminación, ¿no? Estos son las iluminaciones, los puntos de luz que le llaman la gráfica, ¿ya? O, es que están con X. Y salen otros dos conductores para los tomacorrientes. Viene por acá, viene para el otro, y así se siente. Entonces, esto, tenemos dos circuitos. Uno para la iluminación y otro para los tomacorrientes. Conclusiones. Los circuitos eléctricos se pueden clasificar en circuitos en serie, cuando hay un solo camino para la corriente. En paralelo, cuando hay tantos caminos como, esto, cargas o elementos, las cargas prácticamente existan. Y circuitos en serie y paralelo, una combinación de ambos. Muy bien, muchas gracias por su atención. Os espero en las sesiones de clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!